Pero bueno, son movimientos que son entendibles y la verdad que hemos crecido todos haciendo este programa como personas, como profesionales y seguiremos creciendo y seguiremos mutando de eso se trata la vida, el trabajo, todo y esto es un poco el reflejo de lo que somos nosotros también en la vida recién decíamos antes todo lo que nos pasó en estos años yo tuve mi segundo hijo nada, la vida te va pasando y la gente va siendo testigo de eso y nos van acompañando así que gracias enorme y con mayúsculas es para ustedes que todos los días nos dicen que sí que están ahí, que nos bancan, que son incondicionales que nos indican para dónde ir también y que se encariñan con nosotros y nos los demuestran todos los días no solamente viéndonos sino también cuando nos cruzamos en la calle un aplauso para todo este equipo que los quiero a todos mucho, mucho, mucho de verdad, somos amigos en esta altura de la vida uno pensaba recién Diego que vos arrancaste con cuánto ya va a ser a Diego todavía 22 años ya es un hombre todo un profesional y bueno, da mucho orgullo también cuando uno ve el crecimiento así que también te voy a dar un abrazo a vos aunque no te vas quedás a reemplazarme te quiero mucho y se va a quedar a cargo Diego del programa porque yo me estoy tomando vacaciones tengo muchísimas ganas de descansar así que te agradezco necesito descansar necesito estar un poco con mi familia exclusivamente me voy a estar solo con mis hijos con mi marido a no maquillarme a no peinarme a no nada por un tiempito unos días, un mes seguramente en febrero estoy de vuelta pero bueno también el programa diario hace que uno necesite volver a uno y renovarse el año que viene vamos a arrancar con muchas novedades y siempre acompañándote informándote ayudándote la idea es estar con vos siempre muchas gracias y gracias a todo Canal 13 esta es nuestra casa y aquí es donde disfrutamos todos los días nuestro trabajo bueno estoy vestida de Casa Rincón de Valdés son los zapatos para terminar como siempre por Cábala me chigarán los accesorios voy a subir todo al Instagram y como este es mi último día antes de las vacaciones y no voy a estar para desearles feliz navidad mi año nuevo les quiero desear lo mejor para estas fiestas que lo reciban en familia con la reflexión que hace falta en esta altura del año siempre nos espera un año duro por delante pero ojalá que también con muy buenos momentos para nuestro país que está pasando un momento tan difícil estas van a ser fiestas difíciles para la gente así que bueno tenemos que ser fuertes unirnos los argentinos y encarar este año que viene con mucha fuerza y acompañándonos mutuamente sin división ese es mi deseo y va a ser mi deseo para este fin de año los quiero mucho gracias